... ...de los avances que se están produciendo dentro de ese programa de captación de empresas y aceleración industrial. Recordar que este programa contemplaba por una parte un itinerario de servicios avanzados para las empresas y los emprendedores que comprendía formación, mentorización, financiación, que es uno de los temas que vamos a abordar en esta rueda de prensa y también apoyo específico para programas de emprendedores. Al mismo tiempo también saben que contamos con una serie de infraestructuras de alto valor añadido en cuanto que apoya a los emprendedores, apoya a las empresas de base tecnológica y, en este caso, el gerente de la Cámara de Comercio va a dar cuenta del grado de ocupación de la incubadora. Es una de las infraestructuras que son básicas para este itinerario, que nos hemos trazado un plan de captación de empresas y de aceleración industrial que tiene una vigencia de cuatro años. Para este primer año contamos con un presupuesto de 114.000 euros. Y dentro de este marco voy a explicar una convocatoria que va a salir en breves fechas, ya la hemos visto en comisión de fomento, ha sido aprobado por unanimidad y, por tanto, procede dar cuenta y también hacer un llamamiento a empresarios y empresarias de la ciudad de Linares que quieran acogerse a esta convocatoria. Hablamos de una convocatoria para apoyar el empleo, la contratación de personas desempleadas por parte de las empresas. Las subvenciones van dirigidas a las empresas. Estas subvenciones serán de 3.000 euros para contrataciones de seis meses como mínimo a tiempo completo, a jornada completa. Y en el caso de que sea jornada parcial, serán 1.500 euros. Existe en esta convocatoria un baremo que aprobamos también en comisión, donde básicamente se tiene en cuenta a la hora de puntuar la cualificación académica o profesional. Se valora el sector al que pertenece la empresa que finalmente va a contratar a estos trabajadores y, al mismo tiempo, se incide y se puntúa a una serie de colectivos que tienen especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Hablamos de menores de 30 años, por tanto, de jóvenes, de mayores de 45 años, también de mujeres y de personas con discapacidad. La partida presupuestaria inicialmente era de 30.000 euros, pero una vez que hemos hecho los ajustes viendo la planificación con la cámara, pues va a ser finalmente, vamos a poner a disposición de las empresas de Linares para la contratación 44.000 euros. Pronto anunciaremos también otra convocatoria en el marco de este programa de captación de empresas y de aceleración industrial para… serán becas para emprendedores. Cubrimos así dos vertientes esenciales. Por una parte, aquellas personas que ponen en marcha un negocio, un proyecto novedoso, sobre todo de base tecnológica, y por otra parte, como hemos visto, contratación a personas desempleadas por parte de las empresas. Bueno, pues, ¿cómo van los resultados? Prácticamente todo lo que se presentó se ha puesto o se está poniendo en marcha. Efectivamente, se ha puesto en marcha la incubadora. El vivero, calculamos que a final de septiembre empezará a funcionar también. Hay algunas solicitudes, no todas las que quisiéramos, pero es verdad que tampoco lo hemos promocionado todavía. Estamos ahora en periodo de promoción de nuestras infraestructuras, que vamos a salir con una campaña divulgativa que vais a ver en breve, que vais a conocer todos en breve. Pero la incubadora, en prácticamente dos meses y medio, pues, hemos castado ya seis empresas. Seis empresas, además, son todas tal y como dijimos, que era lo que estábamos buscando, porque al final tienen que ser empresas que sinergien entre sí. Estamos hablando de empresas tecnológicas, empresas que trabajan en desarrollos de apps, en desarrollos de software, en desarrollos audiovisuales, empresas de ingeniería, de consultoría. Todas esas empresas ya están instaladas allí, están funcionando. Un día, si queréis, programaremos una visita a la incubadora para que veáis cómo están funcionando. Calculamos que en el Metodstube se va a poner en marcha el coworking. El coworking también se va a hacer dentro de la incubadora. En un espacio en el que vamos a trabajar con 20 o 25 emprendedores, que estamos buscando también que sean todo aquello a lo que nos dirigimos. Es decir, sobre todo, buscar innovación y tecnología. Las empresas que hay actualmente trabajando ya están trabajando coordinadamente. Eso quiere decir que, aunque son empresas individuales, empresas que cada una tiene su desarrollo, lo que están haciendo es empezar a colaborar entre sí, en programas o en solicitudes, tanto a CEDETI como a otras convocatorias, en programas coordinados, porque se complementan unas con otras. Tener en cuenta que el estar en esa incubadora les permite también trabajar con el laboratorio de ensayo de materiales, con las empresas de ingeniería que hay allí, con las empresas de 3D, con el centro tecnológico que hay. Todo eso les da un plus, porque están situadas en un campo científico tecnológico, que era de lo que se trataba. Pero no solo se ha hecho esa captación de empresas, también hemos empezado con el resto de las actividades que prometía el PIES. Como bien ha dicho Pilar, ya se ha puesto… La convocatoria se aprobó el otro día y próximamente se publicará. La convocatoria de ayudas a la contratación por parte de las empresas de la ciudad. El programa de apoyo a los emprendedores, con las ayudas directas a esos emprendedores, sale en unos días. Vamos a poner ya en marcha las agendas de cooperación e innovación. Vamos a poner en marcha en el mes de noviembre todas las actividades de PPBL, trabajando con los centros de formación, con todos los centros escolares. Ya hemos firmado para la implantación del sistema de innovación israelí, que acordáis que os anunciábamos, ya lo hemos firmado y lo ponemos en marcha. Ya se está montando la primera red de Business Angel que va a actuar de apoyo a todos los emprendedores y a todos los proyectos que castemos. Es decir, que todo aquello que dijimos ha empezado y se va a cumplir el programa completo en los meses en los que hemos podido ponerlo en marcha de aquí a 2016. Posteriormente, en el 17, 18 y 19, como bien ha dicho Pilar, habrá presupuesto por parte del ayuntamiento para seguir con todo este proyecto durante estos tres años y conseguir esa labor de castación y conseguir convertir a Linares en un centro de referencia tecnológico del conocimiento. Vamos a volver a repetir el campus del conocimiento, que sabéis que se hizo en el mes de mayo. Aportaremos importantes novedades que yo creo que en un par de meses podremos ya presentar en cuanto nos pongamos de acuerdo con la universidad en algunos flecos. Y bueno, estamos un poco todo aquello que prometimos que íbamos a poner en marcha, pues poniéndolo en marcha. Yo creo que al final, la realización de estos co-working, que tenemos cuatro ediciones, la puesta en marcha de las ayudas a emprendedores, de ayudas a la contratación de trabajadores por parte de las empresas, que van a tener continuidad en los próximos años, todo eso nos va a hacer un centro de referencia, nos va a hacer atractivos a la llegada de todo este tipo de emprendedores tecnológicos, de empresas de información, de empresas innovadoras, y conseguir crear ese pequeño ecosistema desde el que partir y desde el que ir creciendo. Vamos a montar misiones comerciales, vamos… Todo eso lo vamos a poner en marcha en estos tres años y yo creo que este inicio, que parece que las cosas al principio van más despacio, bueno, al final, con mucho esfuerzo, estamos sacando todos y cada uno de los proyectos que dijimos que íbamos a ir sacando. Y para este final de diciembre, si queréis, nos volvemos a juntar.